Henry Mancini fue un destacado compositor, director de orquesta, arreglista, pianista y flautista estadounidense, reconocido como uno de los compositores más importantes en la historia del cine. Espero que les guste su biografía y que vean el vídeo completo ya que al final mencionaré varios datos curiosos y poco conocidos sobre este brillante músico. Su nombre verdadero era Enrico Nicola Mancini. Nació el 16 de abril de 1924 en Cleveland, Ohio. Sus padres Quinto y Ana Mancini eran inmigrantes italianos. Desde temprana edad, Henry fue influenciado por su padre, quien era un hábil intérprete de flautín y flauta. La familia se trasladó a Aliquipa, un pueblo pequeño en las afueras de Pittsburgh, Pensilvania, donde Henry comenzó a recibir clases de piano con un renombrado maestro de conciertos llamado Max Atkins. Después de graduarse de la escuela secundaria en 1942, Mancini se inscribió en el prestigioso conservatorio neoyorquino Juilliard School of Music en el otoño del mismo año. Sin embargo, su educación musical se vio interrumpida cuando se alistó en el ejército en 1943 en la Segunda Guerra Mundial, donde sirvió en la fuerza aérea y en la infantería. Después de terminar su servicio militar en 1945, Mancini se unió a la orquesta del reconocido músico estadounidense Glenn Miller como pianista y arreglista. Fue durante su tiempo allí que conoció a su futura esposa, la cantante Ginny O'Connor. Se casaron en 1947 en Hollywood y se establecieron en Hombie Hills, California, junto con sus hijos Chris y sus hijas Monica y Feliz. Con respecto a la carrera musical de Mancini, destacó principalmente como compositor de bandas sonoras para el cine y la televisión. Entre sus obras más notables se encuentran la banda sonora de la exitosa serie de televisión Peter Gunn, así como la icónica música de la película La Pantera Rosa del director Blake Edwards, que posteriormente fue utilizada para la serie animada del mismo nombre, por la cual recibió un premio Grammy. Su colaboración con Blake Edwards también dejó otras obras destacadas como la canción Moon River de la película Breakfast at Tiffany's en 1961. Debido a sus valiosos aportes musicales al séptimo arte, Henry ganó cuatro premios Oscar, un premio Globo de Oro y 20 premios Grammy. Además de Peter Gunn, otras series de televisión famosas para las cuales Mancini compuso sus temas musicales fueron Remington Steel, protagonizada por el actor Pierce Brosnan y El pájaro Espino, protagonizada por el actor Richard Chamberlain. Ahora mencionaré los datos curiosos y poco conocidos sobre este artista. Mancini descubrió su pasión por la composición de música para cine cuando era niño. Resulta que su padre lo llevó a ver la película The Crusaders en 1935. En ese momento quedó impresionado al escuchar las voces de los actores, ya que hasta entonces sólo había visto películas mudas. Sorprendido por la ausencia de una orquesta visible, le preguntó a su padre de dónde provenía el sonido pensando que los músicos podrían estar detrás de la pantalla. El episodio Pink Plunk Plink de la serie animada original La Pantera Rosa se destaca por un momento memorable. Durante el desarrollo del capítulo, La Pantera Rosa logra persuadir a toda la orquesta para que toque su icónica canción. Sin embargo, al final de la interpretación, sólo un espectador aplaude entusiasmado y ese espectador resulta ser nada más y nada menos que el propio Henry Mancini. Su aparición en dicho episodio es un reconocimiento a su destacada carrera y a la huella indeleble que el compositor ha dejado en la industria de la música y del entretenimiento. Henry Mancini falleció el 14 de junio de 1994 en Beverly Hills, California a los 70 años debido a un cáncer de páncreas. A pesar de su lucha contra la enfermedad, murió en su ley ya que compuso música hasta el final de sus días. En 1995 recibió un premio Grammy póstumo en reconocimiento a su destacada carrera. Muy bien amigos, espero que les haya gustado esta corta biografía sobre este excepcional músico. Muchas gracias por su atención y nos vemos en otros vídeos. Gracias por ver el video.